La historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para que en su vida es eso, una búsqueda. Un día el buscador sintió que debía de ir hacia la ciudad de Tami. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos. Camino. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero llamó mucho su atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba un espejo de valla de madera ilustrada y una pequeña cortezola de bronce le invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. Así que traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas al andar. Dejó que sus ojos se posaban como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos. Sus ojos eran los de un buscador. Y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Durkarev. Vivió ocho años, seis meses, tres semanas y dos días. Se sobrevirtió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra. Era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan igual verdad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, descubrió que la piedra de al lado también tenía una inscripción similar. Se acercó a leerla y decía. Mirando a su alrededor, vivió nueve años, seis semanas, tres días y cinco minutos. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Ese hermoso lugar era un cementerio. Y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leerlas rápidas y todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto. Pero lo que él sobrevirtió fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los once años. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó. ¿Llora usted por algún familiar? No, ningún mobiliario dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de chicos? ¿Puede usted serenarse, dijo el cuidador del cementerio? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo yo aquí colgando del pueblo. Y es tradición entre nosotros, que cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué puedo disfrutar? Y a la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Por ejemplo, ¿conocí a su novio y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró el placer enorme y la pasión de haberla conocido? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Nueve semanas y media? ¿Y el primer beso? ¿El placer maravilloso del primer beso? ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Un día? ¿Dos? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿O la boda del mejor amigo? ¿O el viaje más deseado? ¿O el regreso del hermano que vuelve de un país de grado? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Luego cuando alguien se muere es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tiempo. Porque ese es amigo mío para nosotros, el único, el único y verdadero tipo vivido. ¿ chirándome? ¿Qué? 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 ¿ Gracias por ver el video.